hola amigos del canal abrimos tres nuevos sobres de catar el 2022 de panini empezamos con el primero y en busca de cromos extras ahí tenemos suerte en esta ocasión feliz afena guián de ghana guido rodríguez de argentina steven bergin de holanda jordan pickfuck de inglaterra y celso borges de costa rica seguimos con el segundo sobre aquí tenemos a modric de croacia ederson de brasil renato sánchez de portugal rodríguez de españa y alicera de irán último sobre alan franco ecuador vaid amiri de irán takumi de japón kai james de alemania y marcos acuña de argentina bueno con esta ocasión no nos ha tocado ninguna nada extra en ningún campo de fútbol y escudo ni nada bueno pues muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo y y y y y